Y nada, ya actor, modelo, todo. Bueno. Caro, te quiero decir, porque yo veía que estabas muy rockera. ¿Qué? ¿Esto tiene que ver con la nueva administración? ¿Que venís tan rockera? ¡No! ¿Por rock and ride decís vos? ¡Claro! No. Bueno, pero yo te estoy viendo más rockera. No sé si te das cuenta vos. Bueno, es que me tengo que subir a la moto, entonces sale mucha zapatilla, mucho jean. Dejé las polleritas guardadas un tiempo. Bueno, acá te trajiste un jean para salir. Es que la moto estaciona es más fácil. Ah, no tal. Estacionás en la puerta, entonces... Pero yo vi que tiene una moto espectacular. Ay, no entiendo nada yo de eso. Bueno, ya cuando venga al festival vas a tener que ir dando vueltas por todas las motos y averiguando. Yo me mimetizo con mis parejas. Bueno. Nos pasa a todos. ¿Termina Caro en un scooter? Me encanta. ¿En un scooter canchero? No, no, no. Soy recagona. No, no hay forma. ¿No te animás? No, no. Ni una posibilidad. Yo creo que Mariano te va a terminar... Te va a terminar llegando por... No, no. Bueno, es fácil para estacionar. Sí, pero de ahí a que maneje yo, estamos año luz. Adelante. Pásale.